Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos. En el día de hoy les traigo un jueguito bastante divertido, llamado Fist of Jesus. Es un jueguito tipo Brawler, tipo beat'em up, es decir, esos tipos de jueguitos en los que tienes que tirarle patada y puñeta a todo lo que se mueva. Pero digamos que este jueguito tienes, así pues, el personaje principal es Jesus, y va a tener que luchar contra zombies, porque digamos que cuando hizo la resurrección de Lázaro, las cosas no salieron bien y se convirtió en un zombie y comenzó a esparcir ese mal en todo Jerusalén. No sé, en fin, este jueguito está súper gracioso, lo he estado jugando, es bastante sangriento eso, a pesar de los gráficos que son bastante adorables, es así, bastante kawaii, divertidísimos. En fin, tiene su cuota de salvajismo y de sangre, ¿no? Pero en fin, aquí se los traigo para que lo conozcan y se diviertan un poquito. Este jueguito, les comento, está disponible en la tienda online de Steam. Ahorita su precio es de más o menos 8 dólares con 40, si no me equivoco. Lo conseguí mucho más barato en una de esas ofertas, que a veces son ofertas relámpago. Y, ok, vamos a comenzar el jueguito. Vamos a darle a orar para comenzar el juego. Pray to start. Les voy a mostrar el primer nivel para que puedan conocerlo desde el comienzo. Yo he estado avanzando un poquito el jueguito. Miren, acá se puede ver todo el mapa de los avances, digamos, en esta aventura. Vamos a comenzar el nivel 1 para enseñarles. El objetivo en capítulo 1, episodio 1... Acá estoy yo, Cronox. Mata a 5 zombies. Vamos a comenzar a jugar Fist of Jesus. Estamos jugando como Judas. Y acá tenemos a Jesús que nos dice... Jesús... O le decimos nosotros a Jesús, ¿no? Jesús, desde que Lázaro ha vuelto a la vida, está convirtiendo en zombie a todo el mundo. Maldita sea, dice Jesús. Habrá que hacer algo antes de que me caiga una bronca. Judas, vas a tener que ayudarme. Yo, ¿cómo? Es fácil. Si no has cambiado los controles, espacio o botón A para golpear. Sí, es para pedir relevo. Acá tenemos a Judas. Tenemos así. Ah, mira, tiene su Kamehame. Qué genial. El botón para pedir relevo. Cómo va mi relevo. Tiene un pescado. Un pescado... Un pescado de esos que revienta. Ah, mira, genial. Un pescadazo. Tiene... Pum, pum, muere zombie. Bueno, muere zombie. Pero relevo, ¿cómo hago relevo? No sé, no sé cómo... Una oveja. No sé por qué. No sé por qué le pega una oveja. Pobre oveja. No tiene la culpa. Pero ya, ya maté a los cuatro. Cuatro zombies. Me falta un zombie más. Muere zombie, muere zombie. Listo. Y me llevo las moneditas. Nivel bendecido. Epa, Jesús y Judas. Ahí peleando contra los zombies. Pasamos al siguiente capítulo. Tenemos varias cositas para mejorar. Dependiendo del nivel en el que nos encontremos. Podemos ir desbloqueando mejoras de fuerza. Mejoras de salud. Tenemos Judas Kamehá. O sea, es un hack. Ya he tenido razón. Era un Kamehamehá. Pero al estilo de Judas. Y a Jesús. ¿Qué tenemos con Jesús? Judas Breast. O sea, un pan de Jesús. Quiero jugar con Jesús. No sé cómo hacerle. Vamos a jugar en el segundo nivel. Voy a ver si puedo. Ahí en ese nivel cambiar por Jesús. Quiero cambiar por Jesús. Ah, genial. Con Select. Acá tenemos a Jesús. Vamos a jugar con Jesús. Mueren, mueren. Mueran zombies. Vamos a pegarle esa oveja. Toda la oveja sangrienta y todo. Pobrecita la oveja. Y nuestro pescado. Nuestro pescado. Y el poder. El poder. ¿Qué poder tiene ese Jesús? A ver. Jesús, poder. ¿Tienes poder? ¿Cómo tiene el poder? Tira pescado nomás. Y mi poder. No sé. Bueno, pegales. Pegales a todos, Jesús. Pegales a todos. Ah, un palo. Pum, pum. Un palo es un pan. No sé. Es un palo, creo. Pum, pum. Mueren. Oh. Fatality. A ver, les ha quitado el corazón al pobre zombie. Un Fatality. Nivel bendecido. Capítulo 1, capítulo 1, episodio 2. Perfect. Vamos al siguiente nivel. Eso está bien gracioso, la verdad. Jesús Bread. Ah, creo que tengo que desbloquearlo. Crea panes. Ah, panes curativos. Ah, ah, ah. Jesús Bloxion. Jesús Fire. No creo que esto hay que desbloquear. No sé cómo usar ese poder. Porque por lo menos el Kamehameha ya lo tenía. A menos que tenga que gastarme la platita con este botón de acá. Ah, la lanza. Tengo la salud. Vamos a darle salud. Vamos a darle fuerza. Esto sí no sé si se desbloquea o no. Bueno, vamos a seguir al siguiente capítulo. Por acá, a nivel 3. Tenemos que matar a 12 zombies. Nos van a dar esto de yapa. Un palito de yapa. Y tenemos a Jesús. Pero mi poder. No tengo ningún poder más que el pescado. Un pescado explosivo. Sí, pues chaco todos los botones. Y nada, nada, nada que ver. No pasa nada. Creo que tengo que ir leveleando a Jesús para poder... Experiencia, experiencia. Genial. Puñete patada. Puñete, puñete, puñete patada. Muéran a los zombies. Puñete patada. Combo de 3. Muy bien ahí. Me quieres tirar una piedra, ¿no? Ah. Oh, acá tengo una piedra. Pum, rocón al zombie. Pum, rocón. Se quedó sin cabeza el pobre zombie. Oye, me quedé sin piedra. No importa. Muere, muere zombie. Muere zombie malévolo. Zombie del demonio. Me muere, muere zombie. Muere zombie. Listo, me quedo con mi piedrita. Me quedan 4 zombies más para pasar del level. Muere zombie a pum, rocón en tu cabecita. Eh, zombie, toma zombie. Toma zombie. Me quedo con un palito. Pum, 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 pum al cráneo del zombie. Y tenemos un combo de 3. Nos falta un zombie más. Y muere. Ah, mira. Salió una. Nivel bendecido. Salió un indicador así como que para hacer fatality, me parece. Ah, mira, mira. Level 6. Escoge una reward. Vamos a dar una recompensa. Golpe cargado. O castigo divino. Golpe cargado. Vamos a darle castigo divino. Suena bonito. Suena bonito. Vamos a dar. Ah, mira. Las monedas son de nariz. Son de nariz. Perfect. Estamos en experiencia en level 6. No cerro reliquias. Vamos a avanzar al... No. Yo quiero esto. No sé cómo hacer para comprar esto. Por Dios. ¿Cómo hago? Yo quiero eso. Reliquias. Completa la colección de reliquias y te dan un premio. Ah, mira, mira, mira. Un corazón. Ah, pero esto cuesta platita. ¿Qué más experiencia? No hay nada acá. Tengo para desbloquear. No, nada, nada, nada. Ah, Kamehame de Judas. Está interesante. Ah, está en el level 8. Pero yo quiero... Yo quiero Jesusplosion. ¿Cómo hago? Bueno, seguiré jugando con Jesús. Vamos a... El episodio 4. Tenemos palito y piedra. Gratis. Vamos a romper estas... Ah, era una manzanita para recuperar energía. Ah, su... Wow. Es el castigo divino. Qué maleado. Qué maleado, Jesús. Le... Lo... Lo cortó como si fuera una rebanada de jamón. El pobre zombie. Qué... Qué malo. Ah, mira, un cálice. Una reliquia. Ah, esas son las famosas reliquias. Pum, pum, pum. Puñete, patada, puñete, patada, puñete, patada. Pum, 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 pum. Y un uppercut. Jesús, de pum, uppercut. Una patada y un puñete y un uppercut. Uy. No, me está... Me está pegando con una... Ah, mira, mira, tengo... Oh, qué genial. Una cadena. Oh, cadena, cadena. Una cadena. Uy. Se ha pasado el nivel muy rápido. Yo quería coger todos los de nariz que habían quedado ahí. Excelente. Perfect. Oh, oh, bravazo. Yo quiero desbloquear los poderes de Jesus. No puedo desbloquearlos. Estamos en el 4. Vamos a jugar ahora el 5. Que es un nuevo nivel. Que eso sí, yo no le he jugado. Tenemos free. Vamos a... Ah, podemos comenzar con una cadena. Y el objetivo es sobrevivir. Nada más que sobrevivir. Le puse cadena. No sé si funcionó. No sé cómo usar la cadena. Ay, 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 ya. Con el botón superior izquierdo. El LB. Estoy ahorita con el control del... Del Xbox. Y estamos matando a cadenazos a los zombies. Mueren a cadenazos. Ah, hay una manzanita para... Hay una reliquia, una reliquia. Es un pes... Oh, un pescado. Un pez espada. Wow. Y los... Los inca con el pez espada. Por Dios. Pobrecitos zombies. Ah, ah, ah. Ay, ay, ya. Puedo coger nuevamente mi... Ah, mi cadena. Cadenazos. Acaer. Acaer. Pobrecitos los zombies. Mueren. Hay pescado. Un pescadito. Un pescadito. Y un pez espada. Ah, un pez espada. ¿Cómo se desbaratan los zombies? Pobrecitos. Se caen a pedacitos. Y ya. Oh, oh, oh. Corazón fatality. Oh, oh, oh. Poder divino. Qué... Qué sangriento. Por Dios. Jesús. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Cómo... ¿Cómo haces eso? No importa, no importa. Todo sea por libertad. Ay, ay, ay. No sé. Todavía no sé cómo activar ese poder. Porque sale una especie de indicador. Que no sé cómo activar. Yo solamente pego. Yo solamente pego. Y le hago con el botón A. Y que pegue. Y que pegue. Y que pegue. Nada más. Jesús y así derrota a todos los malditos zombies. A todos los workers. A todos los caminantes. Como se dice. Y... Quedan 11, 10 segundos para... No sé cómo hacerle el fatality. No sé. Pero en fin. Voy a pegarles con mi cadenita. Ay, no tengo cadenita. No importa. Muere, muere, muere zombie. Muere zombie. 0 segundos. Nivel bendecido. Y hemos sobrevivido a este nivel. Nuevo nivel. ¿Qué tenemos ahora? Explosión. Explosión. Eso quiero. Esto quiero. Explosiones divinas. Sí, 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 sí. Quiero ver cómo son las explosiones divinas de Jesús. A ver. Estamos ahora en el nivel. Oh, genial. Hemos completado las fuertes diarias. Tenemos un premio. Un arma gratis. Y hemos desbloqueado el nivel tutorial. Jugarlo. Ahora le vamos a jugar después el nivel tutorial. Vamos a darle OK. Y tenemos que... Acá vamos a salir de acá. Lo que quería era ver los poderes. Bueno, son los dos poderes. Después lo veré. ¿Cómo me muevo para arriba? Ah, sí, 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 sí. Ah, genial, genial, genial. Estos son nuestros poderes, parece. Ah, el poder. El poder. Son entrenamientos. Oh, qué genial, qué genial. Pero, Fisos, Jesus, creo que aquí este videíto lo vamos a dejar hasta aquí nomás. En el siguiente capítulo les voy a mostrar el nuevo poder de Jesús, que es el de la explosión. Que me parece súper, súper genial. Hasta ahorita me pareció un juego súper, súper divertido. Parece que se los estoy mostrando en el canal. Y espero que les haya gustado. Ustedes también se han divertido conmigo jugando a este jueguito con Jesús y con Judas. Para liberarnos de, digamos, de la maldad de los zombies en Nazaret. Conmigo será hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho. Saludos.